En el equipo junior del club baloncesto Estepona venció de forma rotunda al San Pedro por 104-29, lo que viene a demostrar la diferencia de juego que hay entre los equipos de la parte alta de la tabla y el grupo de cola. El club baloncesto Marbella también obtuvo un resultado muy amplio, ganando el derbi en la cancha de su rival, el Laurel Marbella, por 61-20. En la clasificación, Marbella y Estepona comparten liderato, con 14 victorias y 2 derrotas, seguidos del Benalmádena, con un triunfo menos. En la próxima jornada, el Estepona jugará el 10 de marzo en la cancha del Mijas. En cuanto al conjunto senior, sigue su periodo de descanso, tras finalizar la fase regular de la liga en penúltima posición, siendo campeón el club baloncesto El Palo. El CB Estepona volverá a la competición en el mes de marzo, en la llamada fase participativa, donde se enfrentará al Colegio Andersen de Málaga. El Cártama, golista del grupo de Estepona, jugará contra la Rora.